Bienvenidos a este cuarto y último bloque de Informe Semanal y retomamos las informaciones en el ámbito político. Se conoció en las últimas horas que el joven del Partido Nacional, Martín Brescia, no conforme con los últimos acontecimientos ocurridos en la agrupación Manuel Oribe y las designaciones a la Diputación, decidió lanzar su propia lista como candidato a diputado por el Partido Nacional. Sí, 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 totalmente oficial, vamos a ser candidato a diputado por la lista 6.82. Bien, ¿por qué el número, Martín? Mira, el número es porque la 6 es la lista mía, la lista de la Registro de Florida, la compañía en la externa como primer convencional departamental a la actualidad de Carlos de Enciso, y la 62 porque es la lista que la acompañó como también primer convencional departamental a Carlos de Enciso como precambiante de la independencia de Florida. Creemos que es una unión de lista, una unión de lista te estoy diciendo en el sentido de que hay muchos dirigentes de la 62 que van a acompañar a esta correntada, a este sector, que bueno, que en estos momentos me toca encabezarlo a mí, ¿verdad? Se habla de la 46 que podría apoyar, ¿hay algo oficial ya? Sí, también la 46 va a estar también apoyando este sector, esta lista, y bueno, también tenemos algunos otros dirigentes que nos reservamos el nombre por el momento hasta hacer la presentación oficial, o sea, la conferencia de la prensa oficial del lanzamiento de la 662, ¿verdad? En el transcurrir de esta semana ocurrieron una serie de destrozos en la sede de Adión, en la sede de los empleados municipales, la misma había sido alquilada por uno de los socios para realizar un baile y una fiesta, y allí los destrozos se hicieron notar. Y ahora vamos con el presidente de Adión, William Martínez, quien mostró preocupación por este tipo de acontecimientos. Sí, el sábado a la mañana nos encontramos con la triste noticia de que el salón principal, el salón 1, estaba con daños importantes, salón que no hemos terminado de reparar aún, que estamos en una reforma bastante grande, y bueno, lamentablemente fue usufructuada por un socio y la parte de baños y grifería totalmente rota, triste, triste porque se hace con mucho sacrificio y es el dinero de todos los socios, y bueno, ahora ya se está evaluando lo que son todos los costos y el socio será responsable de lo que es ruptura y mano de obra, ¿no? ¿Le genera el costo al socio que alquiló? Sí, sí, por supuesto, el socio se tiene que ser responsable del local, en el momento que alquila el local es responsable de todo lo que hay allí y de entregarlo en óptimas condiciones. Lamentablemente no ocurrió así y bueno, ahora el socio deberá abonar lo que son los daños, ¿no? Sí, este fue el caso también, este... No, estamos bien, estamos juntando lo que es la información, viendo bien, a ver, esta noche cuando nos reunamos en la Comisión Directiva vamos a tener un panorama más claro de esto, pero sí, inclusive en la última asamblea se tocó el tema del uso de las instalaciones, de la rotura, y bueno, hay una comisión de sede que fue nombrada por el Consejo Directivo, como establece el estatuto, esa comisión va a estar trabajando en este tema, y bueno, se tratará de ajustar los controles, también en ver las penas, yo creo que acá también no solo se trata de reponer las roturas, sino también de que el socio, en caso de esta rotura importante, reciba una pena. Es lamentable, pero bueno, este es el dinero de todos los socios, casi 900 socios, y hay que cuidarlo, ¿no? En las últimas horas a nivel de salud se conoció que en nuestro país se hicieron, se descubrieron cuatro casos del nuevo virus chikungunya. Para conocer en qué consiste dicho virus y cómo se transmite, te volvamos con el director departamental de salud, el doctor Luis Delgado. Bueno, esta es una enfermedad causada por un virus que tiene un nombre bastante difícil para nuestra fonética, es el virus de la chikungunya, o la enfermedad de la chikungunya. Este nombre es, y tiene que ver, el nombre tiene que ver con la enfermedad de los enfermos retorcidos, o de los calambres. Es una enfermedad que, como dije, es transmitida por un virus, es provocada por un virus, y como bien dijiste en la pregunta, transmitida por el mismo mosquito que transmite el dengue, que es el Edis egipti, y otro Edis helicobacter que es de la misma especie. Es una enfermedad que comienza con fiebre, dolores de cabeza, decaimiento general, y que en la evolución lo más sobresaliente, lo que más resalta son los dolores articulares, lo que hace que la gente esté contraída por los dolores articulares. Es una enfermedad para la cual no hay una vacuna específica, ni hay un tratamiento específico, no hay medicamentos especiales para esta enfermedad, sino que, como en la mayoría de las enfermedades virales, lo que se trata es de combatir los síntomas y evitar las complicaciones, de manera que no se convierta en una enfermedad mortal. Después de un determinado tiempo de inactividad, el móvil Sésamo, perteneciente a la Intendencia Departamental de Florida, volvió a entrar en actividad y está realizando giras por el interior del departamento para llevar servicios de salud a las zonas más alejadas de nuestro departamento. Sí, estamos bastante avanzados, ya estamos en la parte eléctrica, la parte de división de vialidad está terminando toda la esplanada, donde se va a echar un poco de bitumen para la entrada de los camiones, y bueno, ya se arranca mañana con el cercado de todo el predio. Bien, usted ya dijo que no da fecha, pero se acerca el proceso nuevo del tratamiento de los residuos. Sí, sí, ya estamos mucho más cerca, mucho más cerca. Este, digo, se va a inaugurar esta gran obra, que van a venir mucha gente a verla como novedad de mucha Intendencia, y bueno, también del Gobierno Nacional, que van a estar invitados. ¿Las obras de Galpón, entonces, están prácticamente finalizadas? Sí, la parte de Galpón ya está toda finalizada, estamos adentro de Galpón solamente la parte eléctrica, que es lo que falta, y después que esta semana o la que viene estarían llegando ya las máquinas. ¿Las máquinas para, bueno, hacer el sistema de encapsulado? Sí, para la instalación, que vienen a poner la máquina y, bueno, y las cintas, ¿no? ¿Y cuándo estima ahora sí que, bueno, se está trabajando, o que se comienza a trabajar en la planta? Y bueno, falta menos días de lo que uno piensa, digo, pero ya te digo, como yo estoy quemado con leche, ya no doy fecha, este, digo, pero estamos más cerca. Pero todavía restan muchos detalles de lo que es la instalación de la maquinaria. Claro, la maquinaria demora 20 días, más o menos, en instalarse, los técnicos que vienen de Argentina, es lo que ellos calculan que demora. Y bueno, ya estaría ahí, en funcionamiento. Bien, ha sido un gusto haber compartido con ustedes una nueva edición del informe semanal. Un placer llegar a sus hogares para acercar lo más relevante de la información de esta semana en nuestro departamento. Muchas gracias por su atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!